Hola a todos, yo soy Jenny Nayeli y hoy tenemos un nuevo video. Hoy vamos a dibujar a un personaje que me gusta muchísimo y pertenece a una película que también me gusta bastante, que es Inside Out o Intensamente. Vamos a dibujar a uno de los personajes principales. Se trata de una de las emociones de Riley, Alegría. Imagino que muchos esperaban otro video de villanos y sí, sí habrá más cuantos, no sé, la verdad en este punto ya no sé. Pero quería comentarles que quiero hacer cosas distintas, no nada más cosas de villanos. Esta semana lo dejé descansar, para la siguiente no estoy segura. Pero no quisiera saturar el canal con eso, que de hecho ya hay bastante de villanos, creo que hay más de eso que otra cosa. Y no me molesta porque la verdad es que soy muy fan de esta serie. Pero como dije, sí, no quisiera saturar el canal solo con eso. No quiero convertirlo en un canal de fanart de villanos exclusivamente, porque no es mi intención. Pero sí habrá más, así que sean pacientes, sean pacientes. Cuando fui a ver esta película, la verdad esperaba una cosa diferente. Me imagino que pasó lo mismo con muchas personas por los trailers, sobre todo el primero, donde se mostraban no solo las emociones de Riley, sino las emociones de su papá y de su mamá. Creo que todos esperábamos que hubiera más emociones de parte de otras personas. Pero la verdad es que me gustó muchísimo la película. Me gusta mucho cómo manejan todo este tema de la psicología y demás, súper simplificado, obviamente. Pero creo que lo manejaron muy bien. Además, hay que tomar en cuenta que es muy complicado llevar algo tan abstracto como es la mente humana o como son las emociones a una película, a un largometraje. Porque tiene que ver un guión, porque tienes que identificarte con algunos personajes, porque tienen que agradarte esos personajes. Y bueno, hay muchas más emociones, hay cosas que no se pudieron poner como son realmente. Pero creo que a pesar de todo esto y de todos los inconvenientes que tuvieron, hicieron un muy buen trabajo. Tengo entendido que a algunas personas no les gustó mucho este personaje de alegría, porque les cansó. Como es un personaje que es muy, 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 muy positivo. Y bueno, como su nombre lo dice, es alegría totalmente. Pues creo que a algunas personas sí llegó a cansarlas un poquito, pero en cuanto a mí refiere, me encantó. Es mi personaje favorito por mucho. El mensaje más importante que tiene la película, a mi parecer al menos, es que todas las emociones tienen una razón de existir. No hay emociones malas. Ni siquiera la tristeza, que bueno, no es muy agradable cuando llega a nosotros, cuando la sentimos, pero es necesaria. Y sin tristeza no puede existir alegría. Eso es otra cosa que también me gustó bastante, porque a pesar de que todos tienen un color predominante, hablo de las emociones, alegría tiene como color predominante el amarillo. Pero también tiene un poco de azul. Y de hecho, el brillo que emana es color azul, porque está conectada a tristeza. Ahora, continuando con el dibujo. Ahora sí, como pudieron darse cuenta, utilicé otra vez mi blog de hojas negras. Al principio hice un boceto en el blog que normalmente uso, que es de hojas blancas. Bueno, uno de los blogs que tengo, porque tengo uno grande y uno medianito. Pero no me convencía, no me convencía del todo. Sentía que algo le faltaba. Y la verdad es que no me gusta hacer las cosas como a la fuerza, o si no me convence el del todo, porque no van a quedar bien, al menos a mi parecer. Es lo que yo creo. Pero después de estar pensando y pensando, recordé precisamente estos brillos que le ponen a este personaje. Y dije, mira, ¿por qué no lo vamos a aprovechar? ¿Por qué no lo aprovechamos? Y usamos el blog de hojas negras. Porque creo que se ve súper bonito cuando se juega con la luz en un fondo negro. Tal vez después termine el boceto que hice, el primero. Pero este me gustó mucho. Los colores que utilicé son unos Prismacolor, escolares de hecho, no son profesionales. Pero por el momento con ellos he trabajado bastante bien. Y como dije, pues quedé contenta con el resultado. Otra cosa que me pareció muy curiosa a la hora de hacer el dibujo, es que hay detalles del personaje que yo no había analizado muy bien. Por ejemplo, dije que el color predominante de alegría es amarillo. Y así es, pero no es el mismo tono de amarillo el de su ropa que el de su piel. Y eso también lo quise cuidar aquí. Y de hecho, al principio usé el mismo tono de amarillo. Pero decidí cambiarlo precisamente porque me di cuenta de este detalle y creo que es importante. Al utilizar los colores de esta manera, yo lo hice muy suavecito, excepto en las zonas que tienen más luz, en lo que es el borde. Ahí sí marqué bastante, pero yo después fue muy suavecito, muy suavecito. Y algunas veces utilizaba líneas y otras hacía más bien círculos. Y creo que quedó bastante bien. ¡Suscríbete al canal! Y listo, terminamos este dibujo de alegría. Espero que les haya gustado. Si es así, sería maravilloso si me regalaran un like antes de irse, porque yo ya sé que se quieren ir, pero sería genial si lo hicieran antes de eso. Y como siempre, también quiero invitarlos cordialmente a que me sigan en mis redes sociales. Los links van a estar en la descripción. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más y nos vemos para la siguiente semana. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Y eso también lo quise cuidar en el dibujo porque se veía un poco extraño. De hecho, al principio van a ver que... ¡Oh rayos, Facebook! Bueno, ya ni modo.